Hola que tal mis amigos de YouTube, por acá les saluda su amigo Soma Keimer y en esta ocasión les quiero platicar pues algo muy interesante, tal vez tú te estarás preguntando que ha pasado con los arbolitos del lobby, puesto que es una pregunta que todos nos hacemos, este video voy a tratar la manera de hacerlo lo más corto posible pues para platicarte de esto, hay algo muy interesante mi hermano pues ocurre lo siguiente, nosotros le hemos pedido por ahí a Garena Free Fire, bueno pues diferentes youtubers, algunas personitas pues en sus redes sociales, Garena donde están los arbolitos del lobby, porque no vinieron, como ustedes sabrán a muchas personitas les salió lo que es un buen descuento, a mi me tocó una gran F en el chat, porque me salió a 65% el pase, pero a muchas personitas pues les llegó muy barato, entonces obviamente si esas personitas podían obtener el pase a 9 diamantes, lo podían obtener a través del lobby, pero lamentablemente ese lobby ya no tiene arbolitos por el momento y pues por eso te vengo a platicar, así que antes te pido que te suscribas al canal, que active la campanita de notificaciones y revienta de likes por acá este video y te le decimos a Garena desde ya que nos traiga los arbolitos del lobby, te preguntarás, soma los arbolitos que son, los arbolitos prácticamente son unos objetos que se colocaban en el inicio del lobby, o sea cuando estabas cargando la partida lo podías poner y pues los podías conseguir en eventos especiales totalmente gratuitos, pero Garena Free Fire, como estarás observando por acá, lo está poniendo, o sea los metió a la tienda a 10 diamantes cada arbolito, y eso es lo que sucede realmente crack, que al final todo es business, todo es dinerito, y pues obviamente acá ellos se dieron cuenta que esos arbolitos son muy aclamados, y los ingresaron a lo que es el área de tienda, o sea que ahora son comprados crack, trofeo del día bulla, y acá dice pelea por esta gloria exclusivo del evento, podrás colocar un regalo secreto, oro y diamantes al azar, hasta 10 premios en la isla de inicio, ok mi hermano, y pues yo tengo todavía algunos totalmente gratuitos, y pues obviamente yo los coloco por ahí al inicio con las personitas, para que ellos puedan obtener lo que son sus cositas totalmente gratis, sin embargo nosotros estamos así como que queremos lo que son esos trofeos del día bulla, en este caso son del día bulla, y pues obviamente van cambiando según la temática, pero los queremos gratis crack, por eso le pedimos a Garena, por eso le pedimos a Garenita totalmente gratis lo que son estos trofeos, Garena queremos arbolitos por favor, así de que te invito a que te unas a esta campaña, y que pases esta imagen en todas las redes sociales de Garena Free Fire ya sea Facebook, Instagram también me parece, y pues obviamente a través de las demás redes donde se pueda poner la imagen Garena queremos arbolitos por favor, pero que sean gratis, así de que mi amigo, pues recuerden cuando nosotros nos metíamos a una partida clásica, era muy bonito nosotros meternos, y pues que podíamos obtener lo que eran estas recompensas imagínate cuando venía el pase barato, a nueve diamantes, te conseguías nueve diamantes de lobby y ya comprabas tu pasecito así de que mi amigo, ya saben, yo abogo por las personitas, pues que somos pobres, y pues obviamente las personitas ahí, pues que se pueden comprar las cositas con sus diamantes, pues muy bien también así que hay que dar gracias a Dios por todo, de esta manera me despido, yo soy Soma Gamer, recuerda suscríbete hermano y deja tu hermoso like, y deja acá abajo en los comentarios, Soma queremos el lobby lleno de arbolitos porque es algo que todos queremos crack, pues voy a tratar la manera de subir lo que es esa imagen también a mi canal secundario, para que todos nos unamos, y de repente Garena si nos apoya Garenita por favor, abrazo, adiós y hasta la próxima, bye Garenita por favor, abrazo, 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 abrazo